La mayoría de los prospectos compradores se limitan a tomar el teléfono pensando que nosotros, los agentes de bienes raíces, por representarles le vamos a cobrar. Y no, no es así. Cometen un error. Nosotros le vamos a representar completamente gratis. ¿Saben algo? Nuestra comisión es pagadera por los vendedores. No seas tú un comprador que comete el error día tras día. Llama al Medina Team de Empire Real Estate, en la cual tendrás dos realtors en vez de uno en tu representación completamente gratis. Recuerda, la experiencia es lo que cuenta. Voy a poner mis 15 años de experiencia al alcance de tu mano. Llama hoy mismo al 910-797-7489 o al 773-540-9307. Maritza y Gilberto Medina, estaremos ansiosos de poderte ayudar. Llama hoy mismo.